Vacaciones de verano y niños sin clases. Si pensaba que quedarse en Santiago durante el verano es aburrido, está equivocado. Hay muchos panoramas que se pueden hacer esta temporada en la región metropolitana y así salir de la rutina. Y lo mejor de todo es que son completamente gratuitos. Si es un amante del deporte y la naturaleza, una gran opción es el Parque Metropolitano. Está abierto de lunes a domingo para todo público. El ingreso a los parques es gratuito. En estos parques los niños hay juegos infantiles, hay anfiteatros, hay zonas de pasto. O sea, hay una infinidad de programas gratuitos para los niños que pueden acceder. El Mirador Pablo Neruda, la Plaza Centenario o el Jardín Japonés son algunos de los lugares a los que se puede ir sin gastar dinero y disfrutar de la vista de Santiago. Un panorama diferente se puede vivir en el planetario de Los Satch. Allí está el túnel solar. Además de pasarlo bien, grandes y chicos pueden aprender más acerca del sol a través de diferentes obstáculos que tendrán que sortear. Está disponible para el público en general en forma gratuita. La idea es que entran desde el exterior del sol y van recorriendo las partes, los distintos fenómenos físicos, ¿no es cierto?, que van sucediendo al interior del sol. De martes a domingo, esta exposición estará abierta desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pero eso no es todo. Durante el verano, el planetario exhibirá la película Cambio Climático a tan solo mil pesos. Todo un mundo es el que se vive en el Museo Nacional de Historia Natural. Una ballena de tamaño real, exposiciones, animales e incluso la posibilidad de que grandes y chicos conozcan más de la fauna de nuestro país, pero de una manera entretenida. Todo eso se puede ver en este museo, ubicado en el corazón del Parque Quinta Normal. Se puede llegar en metro y está abierto de martes a domingo, entre las 10 de la mañana y las 5 y media de la tarde. Nuestra entrada es gratuita, lo primero, para que todos vengan a visitarnos. Y hay una exhibición temporal que se llama Humedales, que aborda todo el problema que existe y la biodiversidad que hay y cómo también debemos protegerla en los humedales que recorren gran parte del país. Para el público más menor, tenemos talleres de actividades educativas que se desarrollan los días sábados. Así es, también durante el verano hay diversos talleres que ofrece el museo todos los sábados en la mañana. En jornadas de 30 minutos, podrán aprender sobre humedales, animales y biodiversidad. Además de poder jugar con una pizarra interactiva en la que aprenderán sobre el cuidado de los humedales. Así que ya sabe, las opciones son múltiples y lo mejor de todo, 100% gratuitas para disfrutar de este verano 2020.